Música Volvo aquí a mi lugar, a mis calles de Luján, ciudad con alma de pueblo Este nido que formó, con guitarras de gorrión, me llevo en otro cielo Vuelvo aquí para cuidar, en los bancos de color, la verdad de mis recuerdos Esa clase de enseñón, el aroma del amor El sabor del primer beso Y te veo aquí, nuevamente frente a mí, entre todos mis amigos Cuántas ganas de escapar, de tu maní ver el sol Como nace con tu olvido Pero es tarde ya no sé, otra vez debo para ti Siento que muero por dentro Pero pronto volveré a buscarte en tu lugar Ciudad con alma de pueblo Vuelvo aquí a mi lugar, donde el tiempo no pasó Por el puente de los huesos A este cielo que apuntó, a los ángeles de amor Donde busco mil consejos Vuelvo aquí para que ahora soy, pedido en mi ciudad Y que el sabio de los huesos Y que el sabio de los huesos Y que el sabio de los huesos Cuando te debo agradecer, por la falta de mi voz El saber que estoy viviendo Y que el sabio de los huesos Dime aquí, nuevamente frente a mí, entre todos mis amigos ¿Cuántas ganas de escapar de tu aniversón? ¿Cómo nace por tu dormido? ¿Tú eres tan herida? Ya no sé, otra vez debo perdir Siento que muero por dentro Pero pronto volveré a buscarte en mi hogar Ciudad con el mar del pueblo Pero pronto volveré a quedarme en mi hogar Ciudad con el mar del pueblo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!